Hoy es un día muy especial para los trabajadores de la construcción, pues se celebra la Santa Cruz, un símbolo de fe y protección. Soy albañil, a mucha honra, claro que sí. Pues es cuidar nuestro trabajo, nos cuidan y nos protegen y pues que nos bendigan más. Pues cuidarnos, porque no sabemos si al momento de que salimos al trabajo, pues regresemos, jamás cuidarnos de todo. La cruz se convirtió en la patrona de los albañiles después de la construcción de una de las primeras torres de la Basílica de Guadalupe. Ellos colocan cada año una cruz adornada con flores naturales o de papel en la parte alta de los edificios o casas en las que trabajan. Estamos aquí año con año con los señores de la construcción que vienen a que les arreglemos su cruz para ponerlos allá donde están construyendo. Y aquí yo ya tengo como unos ocho años o más de ocho años aquí. ¿Cómo las decoran? Le ponemos este... ¿Qué creen que es? Así las ponemos, le ponemos un moñito y ya sigue este... Los señores pasan y las bendicen los padres. Estos dicen, bueno, yo he escuchado que dicen que la cruz se debe de ser, de hacer por la madera con la que ellos trabajan en la construcción, ¿verdad? Pero pues ya vienen, yo creo, cansados de tanto y ya nomás compran su cruz. Esta festividad coincide con la temporada de lluvias del 27 de abril al 4 de mayo dentro de las culturas prehispánicas. El origen de la celebración en la fe católica data del año 326 después de Cristo, cuando la cruz de Jesús fue encontrada por la emperatriz Selena, madre de Constantino. En Celaya, desde hace más de 200 años, el templo de la cruz también tiene sus festejos. Pues la Santa Cruz es precisamente, no tanto los maderos, sino el signo donde estuvo clavado Cristo y sobre todo representa una tradición importante para las personas que se dedican a la construcción y pues esta es como su festividad principal aquí en México, sobre todo. ¿Cuántos feligreses esperan? Pues esperamos, sobre todo en la mañana es el grueso más importante, yo creo que unos mil aproximadamente, 900 mil personas por la mañana y por la tarde un poquito menos, pero también alguna cantidad, sobre todo dos misas en la tarde. ¿Cuántos años llevan celebrando ya este festividad? Pues aquí el templo de la Santa Cruz ya tiene en Celaya más de 100 años, pero aquí en este domicilio pues tendrá aproximadamente unos 60 años. Con antojitos, verbena, peregrinaciones y misas, los albañiles dan gracias por otro día de vida en uno de los trabajos más importantes, pues gracias a ellos, la ciudad se mantiene en pie. Pues que Dios los socorra y se cuiden, que todo el tiempo tengan trabajo para que siga viviendo uno con su familia, que viene a misa aquí para decir mi crucecita. ¿Nos persiguen su cruz? Sí. ¿Usted la decoró? Sí. Qué bonita le quedó, ¿eh? Sí, gracias. Mi nombre es Ana Gaitán y estás en Expresa Tu Voz.